Tres de la Cura ¿Puedo tirar por una de las paredes? ¿Una de la paredes? ¿Una de la paredes? Le di y le di, pero le di después de no sepan Aquí sin embargo, por ejemplo sí, he sacado poco Normalmente salgo 17 pero esta era diferente digo mira he visto aviones y digo no quiero uuuh maladez papá mira entonces cuando tengo el avión automáticamente mi cerebro es como que estoy ahí pendiente de todo están mirando a ver que hacen todos no lo mejor es como en mis películas me distraigo pero dormirme en un avión es como que mi cuerpo no me dé me di una cabezona y el mismo cuerpo me pasó si dijo hostia como hostia bueno un placer bueno chico nos vemos nos vemos ahora luego vale chao wow 14 points right well done uuuh 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 uuuh